El presidente Iván Duque promulgó la ley de las TIC en Ciénaga Magdalena. Desde allí defendió a capa y espada la norma con la cual se busca transformar al país en materia digital y de conectividad. Para el presidente Iván Duque la nueva ley de las TIC no es una norma con color partidista o tinta ideológico, por el contrario busca conectar a 20 millones de colombianos que no tienen internet, como a los habitantes del corregimiento de San Sebastián del Bongo en Magdalena. Ya podemos hacer las tareas, buscar videos, todo lo que podemos ver en internet. Esta ley tiene una sola consigna, la equidad, porque conectar a un país es construir equidad, porque conectar a un país es cerrar las brechas. La ley crea un solo ente regulador de comunicaciones y elimina a la Autoridad Nacional de Televisión. Según el gobierno, esto es una garantía de seguridad jurídica y aumentará las inversiones en el país. Y esta ley va a asegurar que Colombia tenga más de 2 mil o 3 mil millones de dólares en los próximos años de inversión para traer tecnología de punta, conectividad y calidad en materia de fibra. Además el gobierno tiene varias metas, pasar a la tecnología 5G en los próximos tres años y aumentar la cobertura en un 70%. Hoy, presidente, inauguramos el primero de lo que van a ser mil puntos este año en lugares más alejados del país donde se está llevando internet. Con esta nueva ley, según el gobierno, la televisión pública se fortalecerá y tendrá más recursos. Sin embargo, hoy se presentó una demanda contra esta ley por parte de organizaciones sociales que consideran que la ley no se ajusta a los principios constitucionales de libertad de expresión y que da mayor poder al gobierno para controlar los mercados de las redes y los servicios de comunicación. ¡Suscríbete al canal!